Mi gente adorada, qué alegría tan grande, qué satisfacción, qué honrada me siento de en esta noche tener la oportunidad de sentarme a conversar un poquito sobre su vida, sobre su carrera, sobre sus tantos logros, sobre el amor que le tiene el pueblo dominicano que lo está esperando con ansias este próximo mes de octubre. Quiero sentarme a conversar con un hombre muy especial. Él es pastor, es cantautor, es productor musical, me dijeron por ahí que maratonista también, entre otras cosas, y es escritor. Es un hombre que le ha dado mucho a la vida y que la vida el Señor se ha encargado de retornarle también en gran escala. Un privilegio estar con Jesús, Adrián Romero. Jesús, querido. Qué alegría me da, de verdad. Y qué privilegiada me siento. Gracias. Creo que el privilegio es mío que vengas desde Santo Domingo para esta entrevista. Como te mencionaba antes, la Dominicana es un país que amo con todo mi corazón y el gusto es mío. Así que muchas gracias por venir. Y sobre todo gracias por elegirnos como medio, porque no es muy asido en ti eso mismo de las entrevistas. Este hombre tiene demasiado trabajo, mucha vida. ¿Te sientes bendecido, Jesús? A veces te preguntas por qué a mí. Sí, 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 creo que sí. Creo que todo lo que hemos tratado de hacer a través de la vida nos ha funcionado. En todos los sentidos. Hemos intentado lo de la música, lo de escribir y de otras cosas. Y siempre funciona. Entonces me siento muy bendecido y creo que es un favor inmerecido también. De esas veces que te sientes agradecido con la vida, a veces me siento que no merezco lo que he logrado experimentar y lo que sigo experimentando. Pero creo que aparte de lo que mencionas, música y libros, todo eso, lo más importante sería la gente, el equipo de gente con el que te rodeas, el público, la gente que de alguna manera ha sido bendecida con lo que uno hace. Eso es algo que no puedo medir y que realmente agradezco mucho. Pero no todo ha sido fácil. Habrás tenido momentos de querer tirar la toalla o quizás momentos, no son momentos abrumadores, momentos de prueba. Y tú conoces muy bien ese término. ¿Cómo levantarte cuando sientes que vas a desfallecer, cuando sientes que ya llegó el momento a la caída y no vas a poder superarla? ¿Sabes qué? Sí, ha habido momentos de dificultad, de prueba, como tú dices. No sé si mi temperamento, y aquí es meternos en un tema de personalidades y todo eso, no soy el tipo de persona que me dejo amedrentar fácilmente. Si tengo un problema, estoy pasando por una situación difícil, complicada, siempre estoy viendo hacia adelante, siempre creo que las cosas van a mejorar. Creo que es una condición del corazón humano, ¿no? El corazón humano siempre tiene esperanza y como que en mí esa esperanza como que se ha multiplicado un poco más. Y la verdad es que si comparo los problemas y las luchas y las pruebas con las bendiciones que he recibido de parte de Dios, no hay comparación, ¿no? Ha sido mucha más bendición. En la vida todo es cuestión de balance, yo creo en eso también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y enfoque, ¿no? O sea, perspectiva, cómo veo las cosas y yo prefiero enfocarme mucho más en todo lo bueno que en las pruebas. Pero las pruebas me dan lecciones muy importantes, ¿no? ¿Cuál ha sido lo más grande en tu vida eso? Hablando de pruebas. Ajá. Esa que inclusive te hiciera en algún momento hasta tambalear tu fe. Ajá. Porque todos somos humanos y todos nos preguntamos, señor, ¿y entonces? Sí, mira, cuando escribí el disco Cerca de Ti, donde vienen canciones más viejitas como Esperar en Ti, Qué Sería de Mí, y pasé por un año luchando con un poco con ataques de ansiedad, ataques de ansiedad que me llevaron a tener mucho temor, temor a la muerte, los ataques de ansiedad me paralizaban, no sé, fue un tiempo muy difícil, pero surgieron de ese tiempo canciones muy, muy bellas. Y cada vez, ahora ya lo veo hasta como un regalo cuando paso por un tiempo difícil, porque surgen canciones. Claro. Sí. Estoy terminando ahora mismo un disco que viene también de un tiempo complicado, pero son los momentos en los que te acercas mucho más a Dios, a tu fe, y surgen canciones con las que la gente sabe identificar. En la música eso es lo importante, ¿no? Y canalizas toda esa ansiedad también a través de la música, ayudando y aportándole a la gente. Entonces, ¿sabes que me mandaron por WhatsApp el otro día un mensaje que me encantó? A propósito de eso que tú estás diciendo, que decía que el tamaño de la tormenta va a ser directamente proporcional a las bendiciones que te vienen después. Sí. Es así, no hay hombre que tenga éxito, que no tenga cicatrices. Exacto. Tú lo has vivido en carne propia. Sí. Y hablando de la música, lo que hace que la gente se conecte con tu música, es la música obviamente, ¿no? Tiene que ser una buena melodía, una buena canción, pero es la conexión que pueden encontrar contigo y con el tema que estás cantando y con la honestidad. Entonces, si la gente sabe de alguna manera que lo que estás cantando es real y lo viviste, se van a conectar mucho más con las canciones, ¿no? Y en ese sentido veo las pruebas como de las mejores cosas que me pueden suceder porque te dan esa capacidad de identificarte con la gente y escribir ese tipo de canciones que van a tener. Y tiene mucho que ver la actitud. Claro. O sea, el que no se te queda como frustración, el que no se te queden marcas. Sí, sí, sí. El poder del perdón. Claro. ¿Cómo perdonas cuando has sido agredido, cuando se comete una injusticia contra ti, cuando te vuelcas y lo das todo y recibes una injusticia contra ti? Creo que si nosotros nos damos cuenta de la condición humana, hablando del ofender, de herir a los demás, de hacer cosas que están mal, y nos damos cuenta que nosotros hacemos lo mismo a otras personas, es un poco más fácil perdonar. O sea, si yo me pongo en el lugar del que me ofendió y digo, yo podría hacer lo mismo, aun en cosas que no haríamos, pero decimos, yo tendría la capacidad de herir o lastimar como esa persona. Y eso te pone en un mismo terreno humano en el que dices, en algún momento alguien me tiene que perdonar a mí. Entonces, ahí se te es mucho más fácil perdonar a los demás. No sé, yo soy de las personas que no guardo rencor y resentimiento. Es que no se debe, es que no puede dedicar tu tiempo a eso. Claro. No, no, no. Te llevan dos sacos. Y una de las fórmulas es esa, darme cuenta de que soy como esa persona que me ofendió y yo puedo hacer lo mismo y eso te lleva a perdonar. Es una posición muy humilde, muy grande, muy grandiosa. ¿Qué es la fe para ti, Jesús? Híjole, es una pregunta tan amplia. Pudiéramos pasar toda la entrevista hablando de la fe, pero creo que sería el centro de lo que yo soy, de lo que hago, el centro de mi familia, el centro de todo, mi fe. Pero la palabra fe a veces puede ser hasta malentendida, ¿no? Porque puede significar muchas cosas. Para mí el centro es el eje sobre el cual yo giro y me muevo. Si no tuviera este eje del cual agarrarme, creo que quedaría a la deriva, estaría perdido. Yo no tendría los principios que tengo, la dirección que llevo en la vida si no tuviera ese eje del cual agarrarme, ¿no? La fe es como una gravedad que me aterriza, me pone en el suelo. Pero, sin entrar en las explicaciones religiosas de lo que es la fe, para mí es ese eje que me mantiene. Que se asemeja a libertad. Vamos a hacer una pausa ahora, pero te voy a dejar una pregunta en el aire, a propósito de esto tan interesante que me dices. La fe, yo la asemejo a libertad. La libertad es tan amplia, como has dicho, es tan grande, te llena tanto el espíritu. Que te pregunto algo Jesús, los dogmas, las doctrinas de las diferentes religiones, ¿no pueden coartar un poco esa libertad? ¿O hace falta que existan normas para un mejor ejercicio de la fe? Me da la respuesta, cuando regresemos. Jesús te hizo una pregunta en el segmento anterior. La fe siempre la asemejo a libertad, hasta donde los dogmas, las doctrinas de las diferentes religiones coartan esa plácida libertad que se siente cuando se habla de fe. ¿O hace falta que existan esas normas para un mejor ejercicio de la fe? Mira, es una pregunta buenísima, que ha sido la discusión por algunos siglos, en la mente de teólogos, de líderes. La religión como tal, con todas sus reglas y sus normas y sus doctrinas, ¿beneficia o perjudica a la fe? Y creo que tendríamos que dividir la fe en diferentes partes. Hay fe como credo, donde entran esas normas y doctrinas que tú dices. Hay fe como fidelidad. El hombre que le es fiel a su mujer, le tiene fe a su mujer. Pero lo que me quiero enfocar de la fe que creo que tú estás hablando y yo estoy hablando, es fe como confianza. La confianza de un niño en sus padres. De creer. Y nuestros hijos no necesitan una lista de cualidades de su papá o de su mamá, simple y sencillamente confían, porque desde pequeños sus papás los han cuidado. La libertad de la que tú hablas y el eje del que yo hablo en esta fe un poco más sencilla, sin las normas y las doctrinas, es una fe de confianza en Dios. Y te da libertad porque te sientes seguro, porque te sientes protegido, porque sientes y sabes que Dios te ama y sientes que no te va a dejar. Y tan confiado que dices, me abandono a ti. Totalmente. Yo te entrego, te asunto. Y aún cuando fallo, sé que Dios va a terminar la obra que empezó en mí. Este tipo de fe es la que más necesitamos, pero creo que a veces estamos demasiado enfocados en la fe como credo y decir esto y esto y esto tienes que creer para poder ser parte. Y que se extralimita también cayendo en el fanatismo, digo yo eso muchas veces. Totalmente, sí. Pero creo que de la manera que más nos afecta es que mucha gente de afuera interpreta fe como eso, como dogmas nada más. Y dicen, no, no, no quiero tener que ver nada con dogmas. Pero si nos vieran con una fe más simple, más sencilla, creo que habría más gente que se acercaría al tipo de fe que nosotros proclamamos, ¿no? Qué bueno, y qué buena respuesta también. Muy buena pregunta. No, yo no esperaba otra de ti. Señor, ustedes están oyendo unos sonidos porque ya casi va a empezar el concierto y se están haciendo pruebas de sonido. Esto es parte de esta maravillosa experiencia que estamos viviendo. Mi querido Jesús, porque te quiero a través de tu carrera y por eso es un gusto tenerte aquí frente a mí. Siempre hay momentos en la vida en los que hasta tocamos fondo y esos momentos son grandes generadores de conversiones, de conversiones, de que se generen esos encuentros. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en el que dijiste, no, ya va, mi decisión es esta? Mira, creo que a través de la vida tenemos diferentes conversiones, ¿eh? Ah, eso es muy interesante. Sí, sí, y creo que las necesitamos a través de toda nuestra vida porque de repente nos acostumbramos y caemos en las rutinas de la vida y necesitamos otro despertamiento espiritual. Exacto. La gente como de repente se aleja un poco de su conexión con Dios, con su familia, con todo eso, y necesita conversiones a través de toda la vida. De hecho, la Biblia dice que Dios le dijo al profeta Jeremías, si te convirtieras, y era su profeta, imagínate, si te convirtieras a mí. Y convertirse significa voltear la mirada a Dios, ¿no?, cuando la has puesto en otro lado. Para mí la primera fue cuando tenía 16 años y me sentí que no iba a ningún lado. Era un muchacho, como todos a esa edad, en la escuela donde yo vivía, interesados en fiestas, interesados en... Un poco de drogas, nada, no fui ningún drogadicto, pero no tenía dirección en mi vida, no tenía propósito. Y me acuerdo que fui a una reunión donde escuché jóvenes hablar que realmente me hicieron sentir como que, híjole, ellos tienen algo por qué vivir, algo que hacer, y yo aquí estoy viviendo mi vida entre mis amigos y fiestas. Pero venías de una familia católica. Sí, venía de una familia católica. Entonces, ¿cómo se dio esa transición a ser evangélico? Me invitaron a una... ¿Qué te dejó de gustar de la religión católica y qué te atrajo y te sedujo de la religión católica? No sucedió de esa manera. Creo que de niño, como todo niño de una familia católica, hice todo lo que haces en la iglesia católica, te bautizaron, haces tu primera comunión, me confesaba cada vez que yo podía y siempre he dicho que los recuerdos que tengo de mi vida como católico, que fue de niño y parte de mi adolescencia, fue buena. Yo no tuve experiencias negativas, pero en mi adolescencia me empecé a alejar de la iglesia, me empecé a alejar un poquito de la fe y a los 16 es cuando me invitan a una reunión de jóvenes que eran cristianos evangélicos. Y así se dio el cambio de esa manera. No era huir de una religión para otra. O porque te indignaste por algo. No, no, no. Pero comenzaste a ser pastor a los 16 años. No. No. No, a los 16 años empecé a aprender a tocar piano, guitarra, escribir las primeras canciones. No, pastor, ya no fue hasta mucho más, después de los 20 que empecé a profesor. Porque eso me llamaba mucho la atención. Digo, ¿hasta dónde la juventud vive en tu contra con relación a la credibilidad? Porque tú sabes que cuando se habla de una prédica, de la palabra del Señor, casi siempre, no, ese muchacho es muy joven. Sí. Y desestima lo que tú estás diciendo justamente por eso. A los 20 también muy joven. Sí. ¿Qué tal, qué tal el manejo de la credibilidad por tu juventud? Es que aquí la pregunta sería, ¿a quién le crees más a una persona que sabe mucho, intelectualmente hablando, pero te comunica muy poco con su corazón? Eso sucede en la música. Eso es fantástico. Eso sucede en la música. Que de repente puedes tener a un músico virtuoso, con una capacidad excelente, y luego tienes a otro que con una guitarra hueca empieza a cantar y le crees. Bueno, pero volviendo al tema de la credibilidad. De la credibilidad. Yo le creo más a una persona honesta y apasionada y con un corazón para con Dios, que alguien que sabe un poco de todas las doctrinas y de la teología, pero está seco, pero está vacío y se ha vuelto todo argumento. Eso me encanta lo que dices. Creo que en ese sentido puede predicar a alguien de 16 años, 18, 20, 22 años. Cualquier edad. Sí, y que su corazón esté bien enfocado. Y se equivoquen algunas cosas que dice, pero su corazón está bien enfocado. Pero tú sabes que otra cosa, yo me pregunto mucho, Jesús, da trabajo ser pastor en este sentido. Cuando se habla de un pastor, se está hablando de una percepción de que esa persona tiene que ser cuasi perfecta. De que no le puede dar permiso ni a la vulnerabilidad, ni a la comisión de ningún tipo de error, porque encima está muy expuesto y va a ser severamente juzgado. ¿Qué tal llevas eso tú? Es así. Y te anexo otra pregunta. Con relación a la crianza de tus hijos, ¿ha sido más exigente justamente porque tienen que desenvolverse como los hijos del pastor? Bueno, para responderte la pregunta. Sí, el apóstol Pablo habla de que aquellos que de alguna manera quieren dirigir como líderes deben de manejar un estándar de integridad mejor que los demás, ¿no? Porque cómo te vas a poner a parar en una plataforma y hablar de muchas cosas con las que realmente no tienes... Además te sigue la gente. Sí, entonces debe de haber cierto nivel de integridad y hay una lista que da el apóstol Pablo de las cosas que se deben de guardar. Pero hay un error en el creer que el que está en una posición de liderazgo no tiene las mismas tentaciones, debilidades, problemas y luchas que tienen los demás. Y entonces en ese sentido los pastores se van a equivocar, los líderes se van a equivocar, pero hay gente que si eso sucede es como reventarles esa burbuja en la que vivían pensando que el pastor debe ser una persona perfecta. No, no, para nada. Y es un gran error. A mí se me acercó una señora en una gira en Argentina, y esto lo digo muchas veces. Cuando salí del concierto se acerca, me toma la mano y me dice, ¿ustedes podrías orar por mí? Porque a ti Dios te escucha más. Y me sentí como un fraude totalmente cuando me dijo eso. Como un fraude porque no es cierto que mi Dios me escucha más. El que alguien sea pastor no garantiza que Dios te va a escuchar más. Estás a nivel de todas las personas. Y creo que eso, que tiene que ver con el sacerdocio de todos los creyentes, es algo que tenemos que enseñar más. Y que la gente deje de poner a los líderes en un pedestal del que si caen, hace mucho daño después. Y que no hay casi indulgencia, ¿eh? O sea, se juzga, se juzga muy severamente. Sí, sí. En ese tono, en ese sentido. Sí. Casado con Pecos, una hermosa mujer, hace 30 años, más de 30 años ya. 30 años, sí, sí. Madre mía, ¿a quién es que hay que hacerle un reconocimiento, Jesús? ¿A Pecos? No hay que a Pecos. O a ti. Bueno, lo dice con conocimiento de causa. No, digo, para poder hacer lo que uno hace, hablando de viajar, de estar tanto tiempo fuera de casa, dedicarme a escribir y todo lo que hago, necesitas a alguien que primero cree en ti, te apoya y entiende los gajes de este oficio, lo que viene con esta situación. Y en ese sentido, Pecos ha sido un regalo de Dios para mi vida, entonces sí. ¿Qué no habrías logrado sin Pecos? No sé, creo que muy poco, muy poco, en serio, o sea, primero que alguien crea en ti cuando no tienes nada, o sea, cuando tienes un sueño en el corazón, una idea de las cosas que quieres hacer y esa persona te diga, aquí estoy, te voy a seguir y las decisiones que tomes las voy a apoyar. Por ti, no, por lo que tienes, eso es fantástico. Exacto. Eso es verdad. Entonces, yo a través de los años he tomado decisiones que a los ojos de los demás serían una locura. Nos hemos mudado de ciudad y de país 14 veces, imagínate. Madre mía. Sí, hemos estado de un lado a otro, donde sentimos que tenemos que estar y Pecos, mudarte de casa, imagínate, 14 veces en 30 años de casados, pero ella siempre ha creído, aún cuando fueron decisiones que en su momento se veían como descabelladas. O sea, que Pecos van a andar en casa. Ah, sí, en ese sentido, sí, si ella dice no nos vamos, no nos queda. Y tú siempre la última palabra, lo que tú digas, Pecos, eso lo tenemos. Pero, o sea, el cuidado de los hijos, yo me acuerdo que cuando ellos estaban pequeños y yo andaba, por ejemplo, en Argentina, por decir un país, Pecos tenía un libro de mapas de todos los países del mundo, entonces ella sacaba el país de Argentina. Ay, qué bello, yo iba diciendo a los niños. Y les decía a los niños, papá anda en Argentina, y luego les leí un poco del país. Este país habla español, es predominantemente católico, esto, algunas características, y luego les llevamos a orar por papá, que él fue a ese lugar a cantar, a tener un concierto que iba a ayudar a mucha gente. Qué bello. Entonces mis hijos crecieron siempre entendiendo de qué se trataba lo que yo. Investido también en eso, una mujer extraordinaria al lado tuyo. Te voy a dejar una pregunta también para el próximo segmento, tenemos que hacer una pausita. Además, Pecos, te ha dado tres maravillosos hijos, tienes a Hanay, a Melisa y a Adrián Roberto Romero, dos de ellos trabajan fijo con Jesús Adrián. Dicen que los hijos se quieren por igual, y es muy cierto, pero cada uno tiene algo individual que te ha llenado la vida. Y soy de las que pienso que los hijos dan más que lo que uno les puede dar a ellos. Cuéntanos, coméntanos de cada uno, y qué te han enseñado. Sí, cada hijo, aunque hayan salido de ti, de tu esposa, son diferentes en temperamento, en personalidad, en la dirección que toman. Y empezando con el mayor, Adrián, mi hijo mayor, sabes que se ha convertido, creo, en una de mis mayores influencias, hablando del pensar. Él es un pensador, es un... desde que tenía 12, 13 años empezó a leer vorazmente. Lo escuchas siempre, te vale todo lo que te dice. Le vale, porque es muy inteligente, o sea, de repente un día estaba platicando con... Cuando él tenía 16 años y alguien le pregunta que si ha leído La Divina Comedia, y él dice, sí, sí, claro. Y luego le empieza a hablar de La Divina Comedia, pero hablando de todos los personajes y de los tres libros. Yo estoy escuchando y le digo, no puede ser, o sea, lo leyó y se acuerda de todo. Entonces, con el paso de los años, él ha crecido mucho intelectualmente, sabe mucho de libros y de todo. Entonces, cuando nos sentamos a platicar, él y yo aburrimos a los que están alrededor. Sí, sí, porque son conversaciones... Aguas muy profundas, ¿eh? Sí, sí. Son conversaciones tan, tan intelectuales, tan profundas con él que aprendo, deberás. Yani y Melisa cuentan. Melisa va a abrir el concierto para mí el día de hoy. Es de esas muchachas que nacieron con una personalidad para sonreír, para hacerte sentir bien. Canta precioso, toca piano, guitarra. Adrián también toca piano, guitarra y es productor. Y Melisa es la que de muchas maneras me trae alegría, me trae esperanza, porque eso te transmite esperanza en su forma de ser. Y Yanahila del Medio, en este momento anda en España haciendo el camino de Santiago, es una chica muy enfocada a la justicia social. Y cuando digo justicia social, pienso en el verdadero reino de Dios. El reino de Dios es la justicia social, el pensar en los demás, en los menos afortunados, en los pobres, en los niños, etc. Y ella siempre, desde niña, ha tenido un corazón para las misiones. Entonces se involucra en proyectos que tienen que ver con la vida de los demás. Pero falta otro integrante de tu familia, del que no hemos hablado, ¡Corcho! Bueno, Corcho es uno, ¿eh? ¡Corcho! De los tres que tenemos en la casa. Pero Corcho es tu debilidad, Jesús. Sí, sí. Ya me lo dijeron, ya me han dado todos los detalles de Corcho. Yo tengo una lindísima, se llama Lili Preciosa, es una yorki pequeñita. Y la verdad es que los animalitos, hay que amarlos, son fieles y buena compañía. Sí, se vuelven parte de la familia. Lo que pasa es que Corcho es como un ser humano, ¿eh? O sea, es inteligente, es... No, 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 no. O sea, cuando paso los días con él es nadar todo el día, correr todo el día, estar arrojándole la pelota todo el día. Pero lo tengo que hacer con un bat de béisbol, ¿eh? Para que la pelota vaya lejos y se canse más. Porque si lo tiro con la mano, puedo estar todo el día haciéndolo. ¿Y por qué te dio con ser maratonista? Cuéntame, ¿es un asunto de salud o qué? No, en el 80 o el 82 estaba viendo el marat... Estaba viendo las olimpiadas y tocó el domingo el maratón. Y la persona que ganó el maratón fue una persona de España, creo. Y vi el maratón y dije, voy a correr. Y me puse los tenis en ese momento cuando se acabó el maratón y me fui a correr mis primeros 10 kilómetros. Y desde entonces no he parado. Qué bien, eso te ayuda mucho a mantenerte a saludar. ¿Tu saludó todo bien, verdad? Todo bien, sí, todo bien. Qué bueno. A veces me preguntan, cuando hice el camino regresé muy flaco y la gente digo, creo que está enfermo. No, no, es que cuando haces demasiado ejercicio físico, pues en flacas. Pero bien, todo bien. Señorita, señor canta, que es una maravilla. Y compone, que es una maravilla, porque hemos hablado de la parte musical. Más de 20 años de trayectoria, nominaciones, premios, por doquier éxito. Una música que atrapa. ¿Cómo tú categorizas tu música? ¿De qué hablamos? ¿De una música cristiana? ¿De una música religiosa, espiritual? No sé. Dime cómo la sientes. Yo la siento mucho cada vez que te escucho. Te prometo. Digo, cuando etiquetas una música, limitas su alcance, ¿no? Creo que la música que hago definitivamente es espiritual y es muy humana también. Porque aún una persona que no es creyente se va a conectar con esa añoranza de las canciones. Creo que si escuchas las canciones, notas muy fácilmente una añoranza en mi corazón. Siempre estoy hablando de querer un poco más, de buscar un poco más, de acercarme un poco más. Esto es un sentir humano, no es un sentir exclusivo de los cristianos. Pero planteas al Señor de una forma como muy cercana. Has dicho que no entiendes que tu música sea proselitista, que tú no buscas que nadie migre de una religión y se vaya para otra. Pero eso no lo puedes evitar. ¿Dónde ha estado ese gran poder? ¿Ha estado en que la música es un lenguaje universal que Calamaquema predica, simple y sencillamente? ¿O esa cercanía con la que planteas a Dios? Historias de amor al Señor, pero historias que perfectamente se pueden aplicar. Amor entre los seres humanos. Esa es otra forma de amar al Señor también. Es bien lindo lo que se da. Sí, de repente me han preguntado que algunas canciones mías se parecen un poco a una canción de amor, ¿no? Que escribo una canción para Dios que se la podrías cantar a una mujer. Pero es amor por Dios. Sí, pero la gente piensa que al decir eso me voy a sentir ofendido. No, es amor, es benísimo. Porque habla de ese tipo de conexión que podemos tener también con Dios, ¿no? Obviamente yo las escribí para Dios. Pero si alguien dice, se la puedes cantar a una mujer. Pero bueno, no me siento ofendido por eso porque habla de pasión. De hecho, la Biblia misma compara nuestra relación con Dios con la relación de una pareja. Entonces tiene que haber cierta similitud en eso, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que ese sentir de espiritualidad es un sentir humano, ¿no? Que no es exclusivo de la iglesia o de los cristianos. Es un sentir en todas partes, ¿no? ¿Y qué tal la fama, Jesús? Porque la fama yo la veo como una señora que si no la sabes manejar te puede traicionar. Puede ser sumamente traicionera y hacerte un gran daño. Entonces, ¿qué le agrego? Que la fama tú la puedes percibir como algo quizá frívolo, fapo, de primera instancia, famoso, inalcanzable y todo lo demás. ¿Y eso no contraviene con la fe, con el ejercicio de la fe, con la prédica de la palabra del Señor? ¿Qué tal lo llevas tú? ¿Qué piensas de eso y cómo la manejas? Si te la crees, sí. O sea, si tú te crees eso de que eres famoso y todo lo demás, sí, sí puede perjudicar. Creo que el daño más grande que hace la fama cuando eres una persona pública y tú lo has de conocer un poco en lo que tú haces por tantos años, es que se empiezan a manejar dos imágenes de ti. Bueno, uno empieza a manejar dos imágenes de uno mismo. Primero es la imagen de quién somos realmente, ¿no? En la casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y luego hay la imagen que la gente se hace de nosotros, ¿no? Y ahí entran muchísimas cosas. Pueden imaginarse que somos perfectos, pueden imaginarse que siempre estamos felices. Entonces, si nosotros nos creemos esta imagen pública, nos va a hacer daño y no vas a poder vivir una vida normal. Siempre que tenés como un cable a tierra. Sí, totalmente. También. Sí, porque somos humanos y si hace falta. Y más ahora con las redes sociales, ¿eh? Las redes sociales nos hacen pensar a la gente de que todo es maravilloso. Y cuando quieres vivir en ese estándar, te das cuenta de que no es cierto, ¿no? Pues vale más tener siempre los pies sobre la tierra y actuar de la manera más normal posible. Pero, yendo a lo que decías primero acerca de que si no afecta la fe y no contradice la fe, sí, sí. Yo siempre he dicho que algo que a mí me mantiene enganchado, como tú dices, es acordarme siempre de dónde me sacó Dios, los cambios que Él hizo en mi vida y que en gran parte el talento que tengo viene de Él. Y hay una gracia y un favor de parte de Dios en mi vida que si lo quitas, quitas la mayoría de lo que soy, ¿no? Claro, claro que sí. Y en ese sentido como que no dejo que el tema de la fama me afecte. Antes de entrar en materia con el concierto, que te estamos esperando así, 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 para el próximo 20 de octubre, ¿por qué se suele ser como tan escéptico cuando se trata de la conversión de una celebridad? Que no fue tu caso, porque tú te convertiste en una celebridad después de tu conversión. ¿Por qué siempre hay tanta duda con el tema de la religión? ¿Por qué política y religión siempre es como tan controversial? Primero es la duda antes que lo demás. Creo que por lo mismo, a mí me lo dijo un actor de televisión. Me dijo, me dijo, ora por mí, me dijo, porque para mí es más fácil fingir la fe que vivirla. Y no sé si tiene sentido eso. Él me dijo, ora por mí, porque para mí es más fácil fingir la fe que vivirla. O sea, por ser actor y estar en televisión y en películas todo el tiempo, dice, yo puedo llegar a actuar la fe y no quiero. Ni siquiera ser honesto. Pero la razón por la que la pueden actuar es por lo que te digo, que vives en ese otro mundo ante el público donde tienes que actuar de cierta manera. Entonces, por eso la gente duda. Pero luego también dudan, y aquí es lo más triste del todo. Es porque esperan que alguien que se convirtió inmediatamente deje todo ese mundo, ¿no? Ya no puedes estar en películas, ya no puedes estar en novelas, ya no puedes hacer música igual. Y dudan de la conversión de esa persona porque siguen aquel mundo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la persona puede seguir actuando, puede seguir haciendo la música que hacía. Obviamente sus principios cambian, pero eso es lo que creo que hace que las personas duden de la conversión de alguien que es una celebridad. Día 20 de octubre en el Palacio de los Deportes, a reventarlo, a disfrutar de tu presencia, de tus canciones con este tour maravilloso. Grandes éxitos, ¿eh? Grandes éxitos. Llega República Dominicana. Vayan con tiempo porque luego no se queden llorando cuando no encuentren su taquilla. ¿Qué tal ha sido el proceso creativo de este tour, Jesús? Cuéntanos. ¿Y qué tal tu corazón y tus sentimientos de que vuelves a República Dominicana desde el 2013 no venías? Sí, sí. Y creo que estuvimos ahí mismo, en el Palacio. No, no es cierto, estuvimos en un estadio. Pero hemos estado en el Palacio de los Deportes y la última vez que estuve ahí había una electricidad, hablando de la gente. De la gente, de la energía, de la gente. Que lo disfruté, pero muchísimo, muchísimo disfruté. Entonces, regresar ahora a la República Dominicana, a este concierto, me emociona, me emociona bastante. Por eso, porque creo que hay una electricidad que se da con el público dominicano. Lo que te decía de que hay ciertos públicos con los que te conectas mucho más y la República Dominicana es uno de ellos. ¿Qué tal en el paso de 20 años, por ejemplo, que estás esperando del público dominicano? Bueno, porque cambia la comunidad cristiana que te sigue. ¿Qué cambios has visto tú con el paso del tiempo y qué vamos a entregar ese próximo día 20? Mira, creo que el cambio principal que he visto es que el abanico de las personas que van a los conciertos se ha abierto bastante. Yo diría que hace 20 años a nuestros conciertos iban mayormente cristianos evangélicos y esto se ha abierto a todo mundo. O sea, en un concierto podrías tener ahora un 40% de evangélicos, un 40% de católicos, un 20% de gente que no practica ninguna fe u otras religiones. Y eso me gusta mucho porque nos está uniendo al mundo en esto de la espiritualidad. Lógico, lo cual es una gran ventaja. Sí, sí, sí. Algunos estarían en desacuerdo, pero yo creo que es algo muy bueno el poder estar todos conectados con Dios, aunque venimos de diferentes tipos de fe. Yo lamentablemente tengo que concluir esta conversación. Me encantaría quedarme. Igual yo. ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí, muy buena entrevista. Gracias, gracias a Jesús. Bueno, para mí es un privilegio que tú me lo digas. Pero te tengo preguntitas así como cortas, cortas, cortas. Ok. ¿Cuál es la canción escrita por ti que se parece más a tu vida? Cuéntame. ¿Y por qué? Creo que qué sería de mí. Me describe. Describe mi corazón, mis sentimientos. O sea, si yo no hubiera sido alcanzado por Jesús, no sé qué hubiera pasado con mi vida, no sé dónde estuviera. Y como lo digo en ese mismo disco, si yo negara esta fe, si menospreciara esta gracia, no, me perdería totalmente. ¿Cómo lograr la paz en medio de la tormenta? Como niño, aferrándome a Dios, a su amor, a su fidelidad. Este... Eso. Así de simple. Sin complicaciones. Si me encomendaran escribir un libro, tú que eres escritor, sobre tu vida, ¿cómo te gustaría que lo titularan? ¿Cómo lograr la paz en medio de la tormenta? Otra buena pregunta. Este... no sé... te va a sonar muy extraño lo que te voy a decir, pero... Algo así como gracia y fraude, ¿no? Porque... porque... cuando te sientes muy bendecido por Dios, de muchas maneras, a veces te sientes como un fraude, ¿no? Dices tú, merezco todo lo que Dios me ha dado, de la manera que Dios me ha bendecido, de la gente que Dios me ha bendecido. No, pero no te latigues, por Dios. Ah, no, 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 pero... Ganado, ganado, ganado lo tienes. No, pero ahí es donde veo el aspecto de la gracia, ¿no? También de parte de Dios. Y en ese sentido es... Es una postura muy humilde. El título del libro no... no quedaría, pero... No, yo te lo cambiaría lo de fraude, te lo prometo. Pero esa es... Porque no te lo mereces. Es la idea. Entiendo tu idea, pero tú no te lo mereces. Bueno... ¿Alguna pregunta que no te haya hecho que la estabas esperando o que te hubiera gustado? No, no, no. Digo, has cubierto muchos... muchos temas, así que no, yo... ¡Yay! ¡Qué bueno! ¿Y este encuentro cómo lo titulo? ¿Este encuentro? Sí. Regularmente le ponemos un título al encuentro con cada personalidad. Encuentro entre amigos, ¿no? Porque me siento en mucha confianza. Me siento... muy libre de contestar todas tus preguntas. ¡Sí, qué bien! Casi no hago entrevistas, ¿no? Pero... pero... cuando hago una que me gusta, yo diría que es un encuentro así entre amigos. Dios mío, mi amigo Jesús Adrián Romero. O sea, ubíquense ustedes en... Gracias, es un aplauso muy fuerte. Gracias a ti. Gracias. Gracias de verdad. Sobre todo por eso, regularmente nos das entrevistas y nos hemos sentido como equipo sumamente privilegiados. Muchas gracias. Un encuentro entre amigos hoy, te capi. ¡Ja, ja, ja! Gracias, ya. Gracias, ya. Somos tu página web cristiana.